bienvenidos a toni y volvemos a retur tu moria volvemos a moria y el señor durium el rojo más conocido como el enano rojo no ha pasado toda la noche aquí arriba porque había abajo unos lobos hambrientos no ha pasado toda la noche aquí arriba porque no tenía casi vida ya se ha recuperado y no ha pasado toda la noche aquí arriba porque tuviera miedo de esos lobitos no no vamos a hacer planes vamos a construir aquí abajo en esta pared que hay carboncito y por ahí se va a esos iconitos del mapa muy bajos pero allí se va uno y por ahí se va otro así que aquí abajo nos vamos a hacer una base temporal cuatro muros y bueno ya ver si así si poniendo un fogón pequeño un pequeño un fuego pequeño que permite construir cerca a ver si poniendo esto aparecen ya la mesa de trabajo y todo esto porque lo único que tengo es la herramienta de la herrería de reparación pero tengo la mesa de trabajo en sí para trabajar y escaleras ni es que no puedo hacer ni la base o sea he dicho cuatro paredes pero puedo hacer ni paredes y así que voy a montar aquí abajo ni que sea un petate la mesa de reparaciones allí y el fogón este de campamento el fogón de construcción mejor dicho y a ver si aparecen el resto de cosas y nos montamos aquí una pequeña base hay que inspeccionar el pueblo abandonado este y por cierto eso de ahí arriba estoy viendo una bandera orca y construcción a lo mejor por ello un campamento que hay que mirarlo a ver si encontramos también nuevas recetas y nuevos planos para construir voy a picar un poco de carbón que necesito para el fogón y seguimos con un carboncito vamos a ver fogón pequeño permite construir cerca aquí mismo mover así vale perfecto aquí horno 1 ahí está a aparecer una receta horno más uno no es horno y una receta más para saber antorcha de pared antorcha de pie fogón de piedra del grande persianita ningún lingote de bronce el horno la fragua lingotes de hierro cofre de madera vale ya empezaba a aparecer cosas palés y en rudimentaria tenemos suelos y esto ya me estañaba bien que no pudiéramos hacer absolutamente nada entonces si yo cojo el muro de piedra este mejor dicho primero una puerta no acordaba que eran tan grandes a ver que voy a hacer esto o sea no no penséis que voy a hacer nada más realmente va a ser ponerlo aquí para que no veo la escalera aquí que no moleste con el fogón y cambiar distancia cambiar altura activa desactivar la altura de cámara ya no me acuerdo vale así era un poco más preparado ya recetas no recuerdo marco de puerta muro de piedra ventana a ver un muro de piedra hacia snap si no así que tapa la puerta haciendo snap con la pared no necesitan pared más pequeñas y aquí puedo poner una pared grande así y quiero cambiar nada de salir volver a entrar hay una pared pequeñita pared pequeñita lo que de piedra pequeño ventana de piedra ventana de una ventana aquí aunque no haya suelo ahora pondremos suelo enganchas o enganchas así bueno ha quedado por dentro no pasa nada vuelvo a ser un novato de la construcción y aquí le tendría que poner una ventana en un muro de piedra estrecho mira perfecto activar desactivar altura cambiar distancia rotar hay una activa por decirlo de alguna forma bueno yo pongo esto vale ya está todo cerradito ahora entramos aquí dentro mientras entrar entrar ahora abrir puerta y ponemos aquí un suelo ala si tenemos solo solo de piedra y listos a ver aquí pone amarillo bueno no queda perfecto pero suficiente y ya está y tenemos aquí nuestro cofre que nos habían regalado arriba tenemos piedra y carboncete una escalera para subir aunque queda un poco ahí el suelo no creo que entren por ahí una ventana para mirar aunque a lo mejor saltan y entran pero bueno ahora lo veremos vale vamos a fabricar la mesa de la mesa de no el horno es para el metal la antorcha el petate necesito retazos de tela el fogón pequeño el fogón de piedra la fragua la fragua lingotes porja armas vale es esto ya estoy bajo asedio pero se acabó de construir la puerta segundo no tengo que no tengo ni 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 un hacha h h h improvisada retazos de tela cago en todo cuántos han venido ahí abajo ya que yo parece un enano feo más que un orco un trasgo a ver para acá puedo salir por aquí me voy a dar con el pico a no que aquí abajo hay uno bordo dos o tres o cuatro vale no pueden subir por alguna razón cosa que a mí ya me viene bien los otros feos vale ese ha huido necesito tela el pico les daba yo juraría que casi muero casi muero con los lobos por el pico no una leche pico no le da a escala que ellos no saben a puñetazos venga vamos a intentarlo son los abusones 20 y la vida tienen al fang corre corre necesito un hacha necesito retazos de telamea por aquí arriba se paseo a buscar el retazo de tela bueno por lo que parece no pueden llegar a mi campamento cosa que ya está bien Y por aquí arriba pues habrán cositas También necesito la fragua Para hacer el martillo de hierro Para poder reparar las estatuas Ya tengo la piedra, que es fácil Pero no tengo el martillo de hierro Ya se han cansado de mí Le he ignorado restos de piel Y por allí hay un cofre en algún sitio Donde dejé yo mis cosas cuando no tenía inventario Bueno, voy por aquí De investigación Empieza a aparecer ya más un hogar Un guisito de setas Perfecto, tengo ya un pico Bueno, el pico está pronto Tengo un hacha Ah, mira, aquí hay tela Ah, he comido unas setas Retazos de tela Vale, perfecto Piedra, no Por aquí abajo Bueno, si se cuelan, se cuelan Hay que acordarse de cerrar la puerta Vale, he iluminado un poquitín esta zona de aquí Muy poco, cuatro antorchitas Vamos a ir para acá Vamos a hacer un bujero para aquí Que según el minimapa Hay una cosa interesante Creo que es la mesa de las estatuitas Ya he ido al cofre de donde dejé Las tres estatuitas que habíamos encontrado Está totalmente oscura Allá abajo veo algo interesante Antorchas Ahí están las antorchas No, es esto No, es esto Aquí Antorcha Ah, la antorcha no edita tela Yo pensaba que necesitaba tela Perfecto Antorchita Ven aquí Aquí Vale, una estatua Tenemos más pueblo Cosa que es interesante Porque hay que buscar Esas cosas No esto que brilla Estos son los Ah, esto es una talla Me la tengo que llevar también Estas las mesas Y todo esto Hay algunas Que destrozándolas O acercándolas Hay cofres dorados Eh, nos darán Eh, los planos Que es lo que me interesa Y esta tela Me interesa mucho también ¿Qué es todo esto? Congelación Me estoy congelando ya Y hay un transgurro ahí A ver, ¿esto qué es? Otra talla No, un actback De no sé qué Fragmentos de metal ¡Comprito todo! ¡Destrózalo todo! ¡Eres un enano poseído! Me quedo de la tela Esto, vale, a ver Necesito hacerme la mochila ya Pero, pero ya El inventario es horrible ¡Hula todo lo que hay ahí! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Me han visto! ¡Voy! ¡Voy! ¡Un segundo! Ahora tengo un hacha Para protegerme Me hacen perritos Toma 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 Ya se afirma el amanecer ¡Tiros! ¡Que está amaneciendo! Y no os gusta la luz Vale Cuidado ¿Se han dado entre ellos? Sí, creo que sí Ven aquí ¡Aguen! Que te mueras Perfecto ¿Tú qué? Vete Vete de aquí Allá abajo hay Algo interesante Parece Manufactura Elfica Ahora veremos Vale Pues he cogido Tela Que está bien Los Agbakeso ¿Esto qué era? Esto es una talla De Muzan Khan Y la mesa La acabo de ver aquí Ahora Esa es la mesa Donde tenemos que meter Las tallas Que faltan Cinco Linaje de Ori Las tallas del linaje De Todo de aquí por favor Ahora Pone cero de cinco Tenemos que traer cinco Tengo tres Más una que hay ahí Cuatro Hay que encontrar una más En una casa de esta Y tendremos todas Y eso nos da Si no recuerdo mal Recetas De cascos O escudos O algo así Al menos en la misma De historia Hacía eso La mochila ¿Cómo se hace la mochila? Mochila de explorador Restos de piel Tres Vale Restos de piel Por aquí Agbake Creo que tengo uno guardado Encontramos algunos Mag Los Oh Una bengala de cristal Yo también lo quiero Restos de piel Agbakeo de protección Restos de madera Quiero piel Tela También me viene bien Muy bien Por cierto Bueno Aquí está la talla Esta Voy a ver si consigo Hacerme la mochila Porque esto es un suplicio Voy a poder llevar Más de Ocho objetos Encima Me está Me está doliendo En el alma Al 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 Voy Exploración Me faltan Dos restos de piel Y por aquí Explorando Las ruinas enanas Hay un montón De tela en las casas Cosa que me va de Coña Retazos de tela Retazos de tela Pero ahora necesito piel No tela Tela y tela Perfecto Ya tenemos un montonazo De tela Mira aquí Y barricas Y cosas así A ver Yo creo recordar Que por ejemplo La zona de la cocina Si la rompía Me daban recetas O algo así Bueno aquí no hay cocina Pero si encontramos una Al romper algunas cosas Nos daban las recetas Al menos me parece Recordar eso Puta A ver por aquí Un pedazo de tela Maravilloso Tenemos 28 Eso pasa unos Chile Quizás Billy El que tenemos en el 6 Me lo voy a comer A ver Puta deshidratada Vale Estoy cansado Ya también Necesito piel Ah Eso es también Hola Necesito tu piel Así como que No quiere la cosa Ah no Pues me ha dado carne Restos de piel No no Eso es lo que quiero Quita la carne Fuera Hay ratas por ahí Más sabrosas Restos de piel Perfecto Y me ha dado 3 A la mochila La puedo hacer Así Sí Fabricar Oh Mira que mochilaca A ver Ay mira Tengo espacios Por fin Ya tengo aquí Para guardar cositas En mi mochilita Maravilloso Ahora me siento Un poco más libre El poder llevar 10 objetos más Encima ya es maravilloso Bueno Ahora si me llevo la carne Necesito hacer El martillo de metal Y Espera No rompas el hache Quítatela Aquí Apullate a hacer Estas cosas Apullate a hacer así Ya Ya Que se nota que eres un enano Agarrito Como se diga Vale Vamos a seguir investigando Dame fruta deshidratada No Aquí Dame Eso Dame todo lo que tengas Lo quiero todo Bueno De momento no hemos encontrado Ninguna casa Ah Un salchichón Perfecto Van bien Van bien No hemos encontrado Ninguna casa con cocina O cosas especiales A ver si encontramos Alguna Por favor A ver Esto de aquí No se puede entrar Una setita Por favor Justo Madera Por ahí hemos venido Creo Sí Por aquí Por donde hemos llegado Por ahí Por ese Aquí están los tres cofres Donde tenía las cosas guardadas Ahora ya puedo llevarme Lo que hemos dejado aquí Aquí Uy Carneca Oh Qué maravilla tener la cochila Y por allí No había más casas enanas No Pues vamos a la base Y vamos a los restos Que hay Donde estaban los Los orcos Eh Lobos 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 Los de la otra noche Socorro No Hay dos Y tienes un hacha Es tanto que gastan la energía Mira, mira, qué diferencia Teniendo un hacha Opa Y toma Y toma Y toma Y toma Ya está Ya no le tengo miedo a los lobos Oye, el metalobus Me sigue faltando Una receta muy importante Que es el banco de trabajo Que es para hacer las cosas Básicas La fragua Cinco lingotes de hierro Puedo hacerla Pero aún no he encontrado hierro para fundir Puedo hacerla porque tengo seis lingotes Pero no quiero gastarlos en esto El horno son veinte de piedra Vamos a hacerlo Horno Este cofre, por cierto No permite usar los materiales desde dentro A lo mejor me hago un cofre normal Que creo que sí lo permite Uno de los míos Eh Fragua Horno que diga Eh Aquí está bien, ¿no? A ver si puedes ponerte en esa esquinita Aunque a lo mejor me has tapado las caleras Pero bueno Huelle y lingote de hierro Ah, es en el horno Bueno, es en el horno donde se hacen los lingotes Aquí Necesito meter mineral de hierro y carbón después Vale Eh Vale, vale Puedo subir, puedo subir Ah, bueno Aquí arriba solo queda piedra Pero bueno, pues ya es ¡Hace comer! Un guisito de setas Gracias Fíjate Tenemos el horno Eh El fuelle es para el horno La fragua es para hacer armas y armaduras Eh Pero bueno, igualmente Reparar Y reparar Perfecto Vale Y el pico también Sí, sale más a cuenta esto porque para hacer armas necesito hierro Y con esto, con fragmentos con metal, ya puedo reparar mis armas La antorcha no se puede reparar, pero no pasa nada Vale, pues este empieza a parecer un hogar No es broma Ya, me siento Al menos si muero aparezco aquí Me siento un poco más seguro Eh El cofre de madera, son restos de madera Voy a hacerlo rápido Antorchas de pared Rudimentarias Son puertas, paredes y todo esto Nada Vamos aquí Eh Y por cerrar la puerta y se enciende el El brasero ese Aquí Y A este pueblo A este pueblo A este Refugio Poblado Enano Como quieras llamarlo Abandonado Aquí una estatuilla Por favor Aquí Agbas de protección Madera Agbas de protección Vale, tenemos que estudiar eso Pero más adelante Icar ¿Qué me das? Restos de madera Y nada especial, ¿no? Y esto Ah, esto me lo llevo también La bengala de cristal A ver Algo por aquí Otra bengala de cristal Ah, sale de los De los faros Vale, vale Está bien saberlo Si yo pico esto No, pues no, aquí Ah, sí, sí Ah, no, es otra talla De tabella escondida Ya tengo dos Voy a coger las del cofre Y las ponemos en la mesa ya Directamente Así veis como funciona Los que no conocéis el juego Eh Cofre, cofre, cofre Aquí Dame Las tallas ¿Dónde están las tallas? Aquí Ah, esto es el cofre Cinco encima Perfecto Espera, puedo dejar las bengalas Y el lingotito de ella ¿Qué tal? Vamos A ver, tú Huye Cobarde Yo te has llevado una torta mía Por aparecer A ver La mesa de las tallas Está aquí Vamos a mirar Mirar Linaje de Ori Esta Esta Muzna Muzna Khan Pertenece al linaje de Ori Gran parte de la historia de su familia Se ha perdido en el tiempo Pero esto demuestra que se asentaron En las puertas del oeste De la segunda edad Las tallas de su familia deben estar cerca Debería devolverlas a su lugar de honor A eso vamos Entonces aquí Colocar talla Las cinco tallas Por favor Perfecto Y entonces cuando llenas las mesas estas De todas las figuritas De su linaje Porque hay diferentes linajes Puedes abrirla Y hay cosas Tenemos veinte moneditas Dos zafiros Cinco lingotes de oro Que me viene muy bien Arcón de tesoros Y el fragmento Fragmento de receta Un fragmento de saber olvidado Ah Ah vale Escudo heredado Gorro de trampero Perfecto Entonces eso ¿Cómo se fabrica? No Aquí No Aquí No Aquí Ahora Vale Yo no puedo fabricarlo Pero se fabricarán En el banco de trabajo En el banco de trabajo Que aún no puedo construirlo El gorro de trampero El agpat de protección El agpat de vigor Y el escudo será En Aquí En la fragua Con amatista Agbat dañad No Aquí ahora Lingote de hierro Mira Podría hacerlo ya Si tuviera la fragua hecha Con cinco lingotes de hierro más Perfecto Perfecto Un escudito de hierro Me mola Vamos a ver Que me ha hecho por aquí El flagelo de Durin Ya no está ¿Verdad? Quizás algún día Encontremos sus huesos El flagelo de Durin Se está refiriendo al balrok Literalmente ¿Eso es hierro? Creo que sí A ver Mineral de hierro A picar Necesito para la fragua Y para todo Y para el horno Déjame en paz ¿Dónde estáis? Eso es una casa ¿No? Ahora voy ¡Uy! Bueno Mientras no vengan a atacarme Que me dijen ¡Inano! ¡Canta! Que vengan todos los tragos Si a spider Skittered Crossed my camp A terrible Day Has she Si a spider Skittered Crossed my camp A terrible Day Has she I'm a feisty Fool With an empty Fork And if She would Not flee She would Wind up Caught In an eat Like that Spider For dinner For me Canta Y el mismo se río De la canción Este enano Sin cerveza Ni nada Es capaz de reírse De sí mismo Vale A picar Vamos a ver Que hay en esa casa Parece una casa grande Se parece A donde monté En el modo historia La primera base Ah si Mira Si tienen Incluso Dentro Delante La cervecería Está rota Te parece Un montón A ver si es lo mismo Porque Y el río Y el puente Si si Es el mismo sitio Pues ahí dentro Había una piedra De viaje En el modo historia Y aquí hay una piedra De viaje Vamos a volver A montar La primera base Míralo Aquí está Si el cofre Es el mismo Aquí la piedra No no está La piedra de viaje Estaba aquí No está Dime que está Por aquí En algún lado Ah y el cofre Que había detrás De la estatua Tampoco está Me hace gracia Volver a montarla Aquí por ser El primer sitio A ver que hay aquí Diario de Ori No tiene nada que decir Diario de Ori El linaje de Ori Esta del Artefactos Enano Librería de conocimientos Blackpack Las gemas Pues el diario de Ori No me ha dicho nada Librería de conocimiento Una librería Que se usa Para almacenar libros Con todos los conocimientos Sobre construcción De los enanos Si no reúnes libros Y los colocas aquí Podrás estudiar Este antiguo arte Y tendrán la posibilidad De construir Sin emplear Nuevos materiales Construir gratis Que no lo sabía yo Pues a lo mejor Esto hay que ponerlo En la librería Esa Tu antorcha se ha pagado Vale Y me dan algo No sé Es un Funcionamiento diferente Así no funcionaba antes Pero me gusta Este sitio Tenemos un sitio Grande aquí Lástima que no haya Una piedra de viaje Me rompe esto No, no la rompa A la hoja de decoración Ha salido Bueno Lástima la piedra de viaje A ver Llegamos por aquí Vamos a ver que hay Aquí había un puente roto Que se podía saltar Exacto Allá abajo están Las hierbas Estas O las cebollas De solares Eso Cebollas solares Las llevo Que sirven para cocinar Y Arándanos rojos También Me dan setas rellenas Y arándanos rojos Pisados Perfecto Estos son para plantar Aquí No hay nada Y por allá abajo Ah mira Hay más Plantitas Arándanos Dios Dios Están muy buenos Plantitas Cebollas solar O cebollas solar Yo me llevo cebollas Pues si esto es el mismo sitio Allá abajo está la puerta De Durin Sí En el mapa está Vale Pues Entonces Esta parte del mapa Es la misma Pilo de alguna forma La letela Es la misma Pero empezando en otro sitio En el modo historia Empiezas delante de la puerta Y aquí nosotros Hemos empezado En el quito pilo Dale Todo ruto Perfecto ¿Tú qué ves? Una cueva Let's go ¿Dónde estás? Está ahí Tú sí que estás aquí Dale Mórete Mórete Vale Ahí está la puerta Es el mismo sitio Vale Este túnel es el mismo Al menos Al principio del juego Solo que por alguna razón Hemos empezado Por ahí abajo En el quinto pino Y el modo historia Empezabas aquí Y así te enterabas Del rollo Del hechizo este No voy a decir Mucho spoiler Busca una salida Enfréntate A la larga oscuridad De Moria Enfréntate A la oscuridad De Moria Puertas de Durin Mirar Las puertas De Durin ¿Qué les ocurre? Había visto Las runas Tan impregnadas De sombra Me extraña Que no pudiésemos Abrir Desde el otro lado Eso es lo que salía Aquí en los textos Que hemos leído Al principio En el episodio anterior Que no tenían Ningún sentido Porque yo aún no había visto Ni las puertas Ni la oscuridad Ni nada No sé si es un error Que yo haya empezado En el quinto pino Y tendría que haber empezado Aquí Aquí En el modo historia Empiezas aquí Caes Y empiezas acá Literalmente Y entonces Los hobbits Acompañantes Los hobbits Acompañantes del señor Gimbley Se los olvidaron Aquí Puede que mientras Descansaban Después de que el guardián Los dejase atrapados En Moria Debo estar en el mismo camino Por el que Gandalf y Gimbley Les llevaron Un muy buen presagio Si ellos lo lograron También Nosotros podemos Durante el juego Hay como Easter eggs Que lo llaman Son como Cositas Que si las encuentras Te contan Cosas del lore Ligado a las películas Del señor de los anillos Según esta Nos explica Que por aquí Entraron En la película Les ataca Una especie de crack En un guardián Un bicho pulpo Ahí en un lago Ahí delante de la puerta Y fuera Y los atrapa aquí dentro Y deciden seguir El camino ese para allá Eso es lo que hacen En las películas Yo aquí Pues bueno No puedo hacer lo mismo Ya me lo has dicho No me repitas Porque la acción Frenesí minero No me ataca La oscuridad En modo historia Te acercabas aquí Y cogías La maldición De la oscuridad Pero aquí No pasa Vale Y los escléticos Estos soltarán hierro Flecha Y fragmentos De hierro No las puertas Le he dado a la E otra vez A ver este Flechas Me van bien Y fragmentos de metal Me da igual Vale He visto por aquí Para excavar Aquí A ver dónde lleva esto Hacer túneles Tuneladora Trasgos Sí, venir, venir Los espero Vamos Habitación Habitación sin salida No No hay absolutamente Nada Ni para arriba Ah Pero está cerrado Arriba también ¿No? Oh Qué pesaditas Qué pesaditos Cuando os ponéis A gritar así Hoy Os busco Tranquilos A ver dónde estáis Ahí no hay nada Madera Madera Restos Nada de nada Más restos Pero cómo gritan ¡Estoy pesado! Ven aquí Ven, anda, ven Tenía ganas de verme Venga Y tu amigo Lo mismo Vale Ya está Servidos Por aquí Por aquí Una vasija No hay nada Satisfa el amanecer No sé Yo duermo cuando puedo Y me despierto Cuando puedo Eso de amanecer Y no amanecer Aquí abajo No tiene sentido Nada Tela ya tengo bastante Oigo algo Sí, yo también te escucho a ti Y te huelo Te huelo A lo lejos Que no os ducháis Vale Llevamos 14 metales Que tenemos Tenemos que fundir Creo que voy a desmontar Aquella base Y la vamos a montar No No Porque La verdad es que Aquí Pues espera Ahí hay algo Hay un camino Iba a decir Aquí están En una punta del mapa Y no tiene sentido Ah no Sí, sí Tiene Puede hacer ¡Ah! Tengo un pequeño trauma Con los bichos voladores Os acerquéis Ven aquí, ven aquí Ven aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Lo hago en ti No sé si hacerla o no hacerla Tiene puñal de anagro Yo no he sido Que no tengo puñal Dame uno Y habrá como lo hago Vale, entonces En la cervecería Barril de brebajes del rey Palo, fierro, lingote de acero de cazar Bueno, esto es Endgame Directamente Pero si no recuerdo mal Aquí El alambique pequeño este Me deja destruirlo No, no me da la receta Ni me da ningún metal extraño Vale Y también Si no recuerdo mal Aquí arriba Había algo Había, había Creo que había ya algo Pero no me acuerdo Pero no puedo hacer aún El La cosa esta con cuerdas Escalera de cuerdas Necesito fibra natural Que aún no he encontrado No me han dado la receta de la cuerda Fibra, fibra, fibra Bueno, esto lo dejamos para después Entonces Por aquí El camino sigue Y aquí hay otro pueblo Vamos a mirar Monsters in the air Monsters in the air Tienes pesadillas Sí Yo también las recuerdo Calo ahí Hay que ir por aquí Uh, estudios Una casa Tela Tela Dame un banco de trabajo Por favor Elementos de metal Nada nuevo Restos de madera Restos, 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 restos Restos de madera No sé qué Hay algo que no puedo coger Semillas de judías blancas Uy, estamos muy lejos De plantar aún Tú ¿Qué me das? Restos de madera Dame Por nada Arriba Son los monstres y de héroes Un error gráfico Restos, restos Quiero el banco de trabajo Por favor Míralo como mira Hasta allí Me está mirando Vale, eso de ahí es carbón Yo tenía que ir a por el monster indier Eh, ven aquí Ven, ven Te recuerdo Te mueven menos que los que recordaba Pero Igualmente me dan miedo Hola La pesadilla No se mueven Es una pesadilla Me mira Como una aparición Y no puedo darle Pero ¡Ay! Que viene Ahora sí que viene Corro Son peores que los que recuerdo A ver Grudarte Este sí Ven aquí A una rata Y el otro Neki Y Monster Está 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 roto Está roto Parece que no funciona bien En la pesadilla Oigo algo Yo también Hay muchos Demasiado para mi gusto Ah, me ha dado por la espalda Lo puso Lo he visto Hay otro más Detrás mío Estoy sufriendo un poco Con estos trasquitos Cuando salgan los horcazos Me vais a ver correr Escrementos de murciélago Lo voy a coger solo Por si sale alguna receta Pero es para cultivar Y de momento cultivar Pues Parcela agrícola Exacto Es importante ir cogiendo Los nuevos objetos A ver ¿Qué hay por aquí? Carne ¿Por qué no voy a llevarme la carne? A ver ¿Esto qué es? Agpat de protección Úsalo, anda Venga Vale Protegido Llegamos Necesito el martillo de hierro Para reparar Porque si no Vale Por aquí Esto es muy largo ¿Dónde va esto? A otra ciudad Vamos a ver por aquí Una mesa Una mesa ¿Y esto? Tela Son barribetes Hay un montón de construcciones nuevas También todo esto Un cofre En el modo historia No eran así Ni por asomo A ver ¿Qué ponía? Y salía algo Que no lo he leído Mover rápido el libro ¿Qué puedo dejar? Los tomates La no sé qué La carne La dejo y me llevo el libro Y los excrementos No Esto es para hacer Parcelitos Ah, ya está Vamos Vamos Uy, por aquí Ah, pues es un sótano Que tiene un cofre Y puede llegar a tener Alguna cosa más Supongo Interesante Vale Ahí hay carboncete Y otro Una bodega Rota Esto es un horno Una fragua La pudiera llevar Mineral de hierro también El rueno Restos de madera Acuas de protección Restos de madera Restos de madera Fragmentos de metal Sí que estoy atopillado otra vez Sí que lo cojo todo Restos de madera Aquí hay un palé de madera ¿Quién de esto? ¿Eso qué es? Mineral de hierro Ah, ya tengo 30 De mineral de hierro Maravilloso Eh Las flechas ahora mismo No las necesito Necesito hierro Vale Fragua Ya tengo el plano Y horno También tengo el plano No me importa Me interesaría el plano De El ¿Qué es eso de ahí arriba? Eh ¿Puedo verlo? Son estatuitas de Ori ¿No? Pero están ahí arriba Ah Que hay secretitos Eh No puedo escalar aquí A ver Aquí sí, ¿no? Sube Aquí Ahora sube Ahí Cago en Cago en No puedo hacer la escalera A ver Eh Esto Ahí Ahí encima el fuego Me queda bien Puedo escalar aquí Sí Ah, es una talla de Ori Y ya la de Ori Ya las he puesto Con lo cual No necesito nada Pero mira, mira Habían aquí arriba Dos tiradas Entonces Apagado Estoy recortando Poco de Este primer O segundo episodio Mejor dicho En el primero También recorté Muy poco Porque para los que No conozcáis No conozcáis El juego No me vaya saltando Todo En verdad Los que habéis visto Toda la otra serie Todo esto Va a parecer Bastante repetitivo Empezaré a saltarme Trozos Importantes De Buscar materiales Montar la base Y cosas así Que sean Que no aporten Nada nuevo Yo estoy perdido ya Que no aporten Nada nuevo Porque Habrá gente aquí Que se ha tragado Los 30 episodios Que había en Otra serie Si Algunos Está gustando el juego Y no lo conocéis Os invito a ver El principio Porque no puedo Coger Mineral de hierro Ah porque ya tengo 60 Oh wow Que bueno A ver Fragmentos de metal No necesito tantos Algo que pueda tirar Que me sobre Los excrementos No quiero Los libros tampoco No lo quiero todo El zafiro Las cebollas Ya empezamos Con el inventario Y eso que Talla Talla Aguas de protección Fragmentos de metal Y un montonazo De cosas Mira aquí dentro Hay metal Lo estoy viendo Ahí dentro del cubo Eso A ver Si sale Sale Dale Ahora Fragmentos de Ah son fragmentos de metal No no Yo pensaba que iba a ser esto Mineral Mineral de hierro Bueno pues quiero llevarme esto Eh Bueno voy a investigar Lo que os decía No voy a cortar mucho Pero tampoco lo voy a hacer Muy 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 aburrido Si os interesa Saber como funciona el juego Desde el principio Lo más básico del todo Y como nació la leyenda Del enano rojo Os invito a ver la serie Que tenéis en esta misma Lista de reproducción Donde está este vídeo He puesto las dos series Del enano rojo Una continuación de otra Sigo investigando He encontrado otro sótano De estos Con un cofrecito aquí Con unos pocos lingotes Que van muy bien Pero había una puerta Aquí al lado Y aquí hay Otra sala Con cuatro puertas A ver El problema es que las puertas Están todas rotas Pero bueno Las rompemos Y nos vamos A otro sótano Con otro tipo de cofre Estos son cofres No me deja abrirlo Pues lo abro yo así Lingote de oro Lingote de oro ¿Y eso? Frangmentos de metal No Lingote de oro Lingote de oro Lingote de oro Lingote de oro Tiro uno de hierro Y me llevo uno de oro He ganado Palés de lingote de oro Sí, sí Como voy a tener yo Muchos palés ahora ¿Cuál era la puerta? ¿Y eso? ¿Qué sale de aquí? A ver Pon aquí Tubería Agua Oh, estoy flipando Esto está guapo Hay aquí Un montón de túneles Esta puerta Esta puerta Es diferente Me rompe igual que las demás Ah, sí Es muy buena Lleva una cámara vacía Supongo que estáis por arriba Que estáis gritando Porque me estáis escuchando ¿Qué me dejéis? No estoy Uh Ah Sí, han llegado He fallado Muérete Una chie improvisada se ha roto ¿Cómo no? Sí, a puños Pero bueno Ya era un solo uno Está guapa esta sala ¿Qué es esto? A ver Esto es Ahí, ahí hay otro Dame un momento Está caído Tiro esta Y cojo la buena Ahora Voy Ah, no Que este es uno de los que se iba Ah, no, no No se va Me pierdo Esto es un laberinto A ver qué hay por aquí Entonces Yo he venido por aquí Por aquí hay que Hay una mini barricada Nada Otra puerta Veo que todas las casas del pueblo Están conectadas O muchas casas del pueblo Estarán conectadas así Porque estoy gritando Porque aquí hay un montón de túneles Hay puertas que parecen mejores o peores Pero veo que no tienen Sí, a lo mejor sí tienen significado Eso que es Algo que no me dejan coger Pero es algo que me dejan romper Claro Tengo retazos de tela Tengo un montón de tela ya Veo que hay algo especial por aquí Son las cloacas enanas He llegado a las cloacas enanas Que no sabía ni que existían Mira, mira Si por aquí continúa Yo puedo tirar este muro Va, pero me va a costar un montón No, no Es mejor Hacer así Y mirar que hay por ahora Por aquí Ay, no Por aquí ya he pasado Parece ser A ver Ahí hay un cofre Sí, por aquí ya he pasado Entonces Estoy perdido ahora Ah, mira Aquí hay una puerta Para adentro A ver Tierra compactada Se necesita pico superior Por aquí Por aquí Esto de los caminos Me los llevo Solo hay uno Sí, solo hay uno Por cada de estos Vale Supongo que será importante ¿Y esto? Dame la receta No, no me la da Y uso Y uso receta También Dámela No tiene pinta Vale Toc, toc Tierra compactada Cerrado Laberinto Me estoy culpando Esto de madera Esto es tierra compactada Esto es Directamente Aquí detrás hay algo Lo sé Lo sé Dale Vamos Ah, vale Ya empieza a romperse Rómpete Uy, lo sabía Hay un túnel Hay un cofre Vale Me parece que es donde he estado yo antes ¿No? Ah, me he perdido El mapa No, el mapa no enseña Enseña la parte de arriba Que por cierto ¿Esto qué es? Monumento de Durin Ah, vale Hay un monumento aquí grande Aquí hay un Los campamentos que he hecho yo La mesa de los Muzangam La puerta maldita Y por aquí hay otro camino Ahora estoy por aquí Estaba yendo hacia Orcópolis Muy pronto Voy para Orcópolis Pero bueno, está lejos Vale, pues Pues debajo Por aquí se sale Ah, por fin Sí, sí Por aquí es por donde he entrado Debajo de las ciudades Estas enanas Los pueblos enanos Estos rotos Hay Cloacas salvajes Y con salvajes Me refiero a que son enormes Está guapo Está guapo Eh El mapa no sigue Que por aquí No A lo mejor por ahí abajo La tierra compactada Se puede ir A otra parte del mapa Que he pisado Bueno Vuelvo al campamento A dejar materiales Mi casita Bueno Mi base Estoy poniendo a fundir el metal Oh Mira Se ve rojo Antes era diferente Bueno Era amarillo Creo Si no recuerdo mal Como si fuera lava Ahora es rojo Curioso Está haciendo lingotes de hierro He puesto aquí un cofre Al ser un cofre De los míos Ahora ya Todo es accesible Es decir Los arándanos Están en el cofre Pero puedo hacerlo Aquí sin tener que Llevarlos encima En el Puedo usarlos Mejor dicho Igual que los fragmentos De metal Y cualquier otra cosa Todo lo que está en el cofre Las máquinas Las mesas de trabajo Lo cogen directamente Comidita por favor Perfecto Entonces Me sigue faltando El Una cosa esencial Que es la mesa de trabajo Y lo raro es Que tengo Las recetas Las recetas Aquí No Lista de recetas Esto Tengo en el banco de trabajo Cosas para hacer Como el gorro de trampero Pero no me ha aparecido aún Creo que es Que me falta por encontrar Algún objeto Que pueden ser Las fibras naturales Porque Hay cosas Que se hacen Muy básicas Que se hacen Con las fibras naturales No sé ¿Cuál están ahora? Voy a montar La fragua Pero no creo que sea esto Si no recuerdo mal La fragua No tiene nada que ver Ya se me está quedando Pequeño el sitio Ahí dentro Ahí cabe Ahí cabe Ahí Mírala Lanza de hierro Hacha bélica de hierro Martillo de hierro Para reparar las estatuas Y espada de hierro Vale Perfecto Ahora como estoy haciendo hierro Esto me va a ir bien Entonces La fragua Ya puedo hacer esto Porque puedo hacer la espada Necesito sobre todo El martillo de hierro Para reparar las estatuas Que eso me darán recetas Maravilloso Fábricalo ¿He fabricado? A lo mejor he fabricado dos Y el escudo Pues tampoco me va a ir mal Ya que estoy haciendo hierro a saco La lanza El hacha bélica Y la espada También tengo que hacerlo Todo esto Cuando tenga más Necesito restos de piel Que no me quedan Y más lingotes de hierro Hechos Perfecto Esto ya es una parte Porque ahora Con el martillo Este Da un montón Más de luz Que antes Aquí en la oscuridad Creo que sádicos sois Allí En la oscuridad En la oscuridad Aquí hay oscuridad A ver No, no hay mucha Casi que prefiero esto A las antorchas A lo mejor me llevo Estas cosas En vez de antorchas Porque esto no se gasta Se gasta si lo uso Si lo lanzo Es una bengala Pero así puesto en la mano Ilumina bastante bien Sí, sí Orcs Quedaros ahí No tengo ganas Estoy Estos unos pesados Me falta la mesa del trabajo Y ya os digo Que me parece que es Porque no he encontrado La fibra vegetal Eso es el escudito Perfecto Y el martillo Lo que os decía Con el martillo Claro, no puedo llevar El escudo Y la vengala a la vez O el martillo A la vez a la vez Bueno, claro La mano izquierda Y la mano derecha Aquí Con 10 de piedra 10 de piedra Voy a por ellas Podemos reparar Las estatuas Y las estatuas Nos van a ir dando Planos Planos básicos Piedra ¿Dónde está mi piedra? Yo tenía un mogollón De piedra ¿Dónde está la piedra? Ah, ¿la he dejado aquí? No ¿Esto? Esto es mi inventario Mi piedra Bueno, voy a coger piedra Un segundo Pesados Ahí os quedáis El martillito Antorchita Martillito Reconstruir Armadura de las colinas Del hierro 1 de 3 Cuando consigan Los tres fragmentos Qué fea es la estatuas Cuando consigan Los tres fragmentos Pues podré fabricar La armadura esa Que estará por aquí Recetas Lista de recetas Fragua Aquí Armadura de las colinas De hierro 1 de 3 Aún no sé ni dos ingredientes Por decirlo de alguna forma Maravilloso Aquí por esta zona Me he dejado un montón De estatuas Sin reparar Y habría que hacer Una batida Y repararlas todas Mira qué techo más bonito Esos techos así No estaban antes Me parece Tengo que hacer Yo un invento Con escalera Para hacer la mansión En la otra serie Oh, están guapos Bueno, lo dicho Habrá que hacer Un recorrido Reparador de estatuas Pero bueno Eso lo haré Fuera de cámara Que es aburrido Es hacer tiki 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 Con un montón de piedras E ir esquivando orcos O trasgos De esos asquerosos No es más Pero aquí hay alguna más Quedaros ahí Anda Sí, yo me voy por aquí Voy por aquí Aquí había otra ¿Esta? Reconstruir Sí Tiki 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 Ah, y además Este es un monumento A Durin Esta es una estatua Especial Vamos a ver La canción de Durin Escuchar The world was young The mountains green No stain yet on the moon was seen Nowhere to lay on stream or stone When to rain And once alone He made the nameless hills and delts He drank from yet untasted wealth He stood and looked to me at me And saw a crown of stars appear As gems upon a silver thread Above the shadow of his head Until Durin wakes from sleep Hasta que Durin despierte de su borrachera Porque el enano rojo Tiene la sensación Con lo que ha ido descubriendo Que Durin era un borracho Y dicen que está letargado Que está escondido en algún sitio Durmiendo con el fraunoso Y Bernando No, no La de una borrachera colosal Y a lo mejor se murió incluso de la borrachera Pero bueno Estos son todo teorías del enano rojo Entonces Hemos reparado una de esas estatuas Que si os acordáis Son misiones Hay por aquí en... No me acuerdo ¿Os acordáis que había por aquí abajo misiones? Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí Reconstruye las estatuas de Durin Hemos hecho la 3 Hay 6 Hay 7 que diga Hay 6 Números romanos 5 y 6, Tony Hemos hecho 3 Si las haces todas Creo que te daban una armadura O te daban alguna cosa No me acuerdo muy bien Maravilloso Estatua de Durin Pero yo quería estatuas normales A ver si conseguía Dos rápidas Y hacer el plano ese Que os decía Por aquí Mira, ahí hay una Enano, pati corto Corre, corre Prepara Armadura 2 de 3 Vale Y si por aquí tenemos otra Con suerte Por ahí se va a algún sitio Hay que abrir No te acerques a los trasgos Hay un montonazo Por aquí Otra estatuita Por favor Ah, muestra Esto se esconde Esto se esconde Adiós Hay que aprender El idioma traigo Para enviarlos a la porra En su propio idioma Por aquí Venga, una estatua más Una estatua más Ahí veo una Por aquí Y guantes Y me ha dado un trozo Hemos cambiado de zona Porque me he metido Por un túnel Y me ha dado Un trozo de otra Vale, parece que Lo de los planos No es por número De estatuas Sino por estatuas En cada zona Necesito una En esta zona De aquí En la zona De las mesas Esto me recuerda Que hay No se ve aquí Pero el mapa Tiene como colores Marquean colores Predeterminados Daltónico Daltónico No, pero no es esto Las salas Cuando tengamos más mapas Descubiertos Y más zonas Cada zona Tiene un color diferente Eso lo han dicho En las actualizaciones Y sobre todo Hablando también De la música Le han dado Un énfasis especial Un poco a la música En este update En esta actualización grande Porque a la gente Le gusta mucho La música De la banda sonora Por decirlo así De este juego La canción de Dunin Que hemos escuchado Ahí ahora Y han sacado O van a sacar En días En breve Han dicho Una estatua En algún sitio Espera allá abajo La banda sonora En Steam Para poder bajarla No sé si será Será de pago O no Pero bueno Estará Es una estatua ¿No? 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 Me estoy yendo a la puerta De Dunin Pero yo pensaba Que había una estatua Por aquí Pues no No lo hay Pero voy a sumar Por si acaso Y también Uno de los cambios Uno de los añadidos Que han hecho En la actualización Es que hay Más sonido ambiental Antes Habían cavernas Que estabas Integridad Ah verdad Que podemos reparar Con el martillo Que estaban Bastante Como esta No se escucha Nada de fondo Pues ahora Hay muchas cavernas Y muchos ambientes O biomas Como queráis llamarlo Que tienen su propia música Hay como mínimo Dos o tres O mínimo Que han añadido Música nueva Nada No encuentro Las tatuas De esta zona Bueno Ya las buscaré Con calma Porque este juego Hay que dar muchas vueltas Y no todo va a estar en vídeo Porque si no La serie se lía Larguísimo Dejamos aquí Las aventuras De Durium El rojo El pobre desgraciado Que está En Una pesadilla Esto Esto Es que Es que es una pesadilla Y si yo todo esto Ya lo he hecho Esa puerta maldita Por la Bueno No lo voy a decir Pero Yo ya las Des Desmalditicié Las desmaldije Las Les quité la maldición Que los enanos No hablan de magia Anda Se acabó la torta Y ahora está todo Aquí otra vez Eso quiere decir Que ella Está aquí también No Eso Y ella Están conectados Estaría bien Es una cobarde La volveré a enganchar Pero necesito un arma Y necesito salir de esta pesadilla ¿Cómo puedo dormir? He dormido Dentro de una pesadilla ¿Cómo se puede dormir en una pesadilla? Eso no os puede ser Voces Os dejo Que sé que estáis ahí Os escucho Porque es una pesadilla Está claro Adiós voces Muchas gracias por ver el vídeo Y si te ha gustado Dale al like Que es gratis O suscríbete Para ver más vídeos ¡Suscríbete!